Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad de antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Cuando oímos la palabra artrosis, ya pensamos que es cosa de la edad, que nuestras articulaciones se hacen mayores. Es cierto que las articulaciones se hacen un poco mayores, pero parece ser que no tiene por qué ir necesariamente de la mano de la edad. ¿No es así, doctor Gallego? Efectivamente. La artrosis tiene un componente muy importante degenerativo. Es una enfermedad degenerativa crónica, pero hay muchos pacientes, muchos pacientes jóvenes con alguna enfermedad genética que ayuda a que esto se produzca en edades tempranas. También gente que si no se cuida, que tiene un alto peso, o sobre todo los que veo ya en consulta, que suelen ser pacientes que tienen alguna fractura de alguna articulación, tobillo, rodilla, que esos cambios estructurales en su rodilla favorecen que a edades muy tempranas tengan una artrosis. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Se notan desde el primer momento o tardan realmente en ser visibles para quien lo sufre? El principal síntoma es el dolor. De forma inicial es un dolor muy suave que nos va apareciendo de forma progresiva en la rodilla con una actividad muy intensa y que justo al acabar la notamos en la rodilla con una sensación un poquito rara. Eso, según va avanzando la enfermedad, se va volviendo con una menor actividad e incluso con el reposo. Hay gente que tiene una artrosis ya moderada, avanzada y que no es capaz de mantener, por ejemplo, en las rodillas, una rodilla en una posición mucho tiempo teniendo que moverse. Claro, porque parece que no, pero la rótula es muy importante. Efectivamente, claro. El dolor de artrosis de rodillas, sobre todo de rótula, imposibilita mucho estar sentado durante largo tiempo, mantener esa rodilla en una semiflexión, entonces la gente casi siempre se mueve un poquito para mantener esa lubricación de la articulación. Siempre se ha dicho que es un problema que tiene difícil solución o que simplemente no la tiene y más de alguna persona mayor dice, bueno, es artrosis, ya está. Y le recomiendas que vaya al médico, pero te dicen que como es artrosis y ya está, bueno, pues no se trata. Pero sí es cierto que se puede retrasar su progresión y en los casos supongo que los que lo permitan se puede implantar una prótesis. ¿Existe en la actualidad incluso alguna terapia regenerativa? Después de toda esta pregunta amplia, que son como muchas en una. Sí, a día de hoy tenemos varios factores, varias terapias regenerativas que nos pueden ayudar a mejorar sintomáticamente y a enlentecer un poquito ese proceso. El más clásico de siempre son los chondroprotectores o los fármacos Isadoa. ¿Y eso qué es? Son fármacos como el conditín sulfato, el sulfato de glucosamina. No tengo ni idea de lo que es. Son dos tipos de fármacos que van habitualmente en conjunto con el colágeno. Sí. Y lo que nos ayudan, aunque no hay una evidencia científica clara, es a mejorar la sintomatología sin frenar la evolución. Hoy en día ya estamos usando algún tipo de inyección, como puede ser el ácido hialurónico o aún más de moda, que es el plasma rico en plaquetas o a factores de crecimiento, que eso no solo mejora la sintomatología, sino que ayudan a frenar un poquito ese proceso. Esto para deportistas y para los que no lo son también, ¿verdad? Efectivamente, en deportistas lo utilizamos mucho más, incluso en lesiones tendinosas o musculares, pero en procesos degenerativos nos puede ayudar, por ejemplo, una persona que tiene gran patología y no deberíamos, o deberíamos evitar esa cirugía, nos puede ayudar a posponerlo durante años. Una curiosidad, ¿existen prótesis personalizadas? Sí. Hoy por hoy, ¿sí? A día de hoy sí que las hay. Hace muy poquito tiempo se vendían unas prótesis o se vendieron como prótesis personalizadas a unas plantillas de corte que se hacían específicamente para cada paciente y a día de hoy sí que hay prótesis ya personalizadas para ese paciente. Esas prótesis, obviamente, nos van a ayudar a que el paciente lleve algo que sea exactamente su rodilla, porque hasta ahora teníamos un conjunto de componentes con unos diferentes tamaños que intentábamos ajustar a ese paciente. Pero ¿y que era, digamos, la misma para todos? La misma para todos, con un diferente número de componentes, que adaptábamos esos componentes a la rodilla de ese paciente. Con lo cual, las ventajas deben de ser bastante... Tanto si en tiempos quirúrgicos, quizá por la falta de mano un poquito mayores, pero la recuperación mucho mejor. ¿Algún consejo para los pacientes con artrosis? Sí, el consejo más importante siempre es que si tienen algún dolor articular, que acudan a su traumatólogo de referencia para que le haga un estudio y valorar si eso es un inicio de artrosis o no. Y de serlo, individualizar ese tratamiento. Es diferente que tengamos una artrosis una persona de 40 años por una fractura o que sea una artrosis una persona degenerativa de 65 años. Su demanda también va a ser diferente y, por lo tanto, el tratamiento que le vamos a ofrecer también. No hay que tenerle miedo. Es decir, si oímos... Si yo voy mañana a su consulta y me hace el diagnóstico de artrosis, no me tengo por qué echar a temblar, ¿no? No, no tenemos... Claro, a día de hoy, más que quedarnos con la palabra artrosis, debemos saber que tenemos un proceso degenerativo que va a estar en un grado mayor o menor y que vamos a tener cómo afrontarlo, incluso pudiendo posponer esa prótesis mucho tiempo con estas nuevas terapias. Y supongo que la práctica de algún deporte estará más o menos restringida o habrá que hacerla de manera más controlada para que las rodillas no sufran, ¿no? Efectivamente. Eso siempre hay que decírselo al entrenador, ¿no? Cuando vayamos al gimnasio, si tenemos algo, ¿no? Efectivamente. Pero quizá en nuestra sociedad hay que hacer hincapié en al contrario, que la mayor parte de la gente suelta en este desgaste, esta artrosis, por un sobrepeso o por una poca actividad deportiva, entonces debemos incentivarlos también a que hagan un poquito de actividad, que fortalezca la musculatura, evitando así la sobrecarga articular también. Medicina preventiva, más que nada. Una pregunta más genérica y ya un poco para así terminar. ¿Hacia dónde avanza la innovación tecnológica en su especialidad? Bueno, la mayor parte de la evolución en nuestra especialidad, sobre todo son por implantes, la mejoría de sus implantes, prótesis personalizadas. Pero yo creo que en medio o largo plazo va a ser a evitar este proceso degenerativo, intentar atajarlo de alguna forma y evitar que eso avance o que incluso en algún futuro pueda revertir. Pues estupendo todo lo que nos ha contado, porque yo creo que no habíamos tratado nunca este tema, en Falando de Saúde, así que lo invito a que venga más, porque yo creo que los deportistas tienen que sentirse atendidos, también por un especialista, como es su caso el doctor Adrián Gallego Goyanes, médico traumatólogo de H.M. Rosaleda. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Hasta pronto. Gracias.